Fíjense, y Osorio, últimamente hemos escuchado una campañita procedente del litoral, específicamente de la dirección del PLD, y esa campañita es tendente a confundir. ¿Qué tratan de hacer ellos? Bueno, están a través de las redes sociales enviando mensajes como haciéndole, dándole informaciones a toda luz equivocada, errada. En la dirección de que Leónel Fernández ha sido responsable de que una gran cantidad de PLDistas que estaban nombrados y que estaban, pues, cobrando su chequecito, pues, ese es responsable de que ellos hoy no tengan ese empleo. O sea, ellos le imputan a Leónel Fernández de ser el responsable de que el PLD haya salido de poder. Pero son acciones maliciosas. Mi mamá decía que a la persona que se acostumbra a hacer maldades, hasta cuando está en la caja, muerto, es capaz de hacer maldades. Y recuerden que Trujillo, cuando lo mataron, que estaba en el baúl del vehículo, donde lo entraron, en una marquesina, ahí era que Trujillo muerto, asustaba. Le temían a Trujillo muerto todavía. Porque el hombre se encargó de hacer tanta diablura e incidir tanto en la decisión de la gente que la persona tenía el temor de que todavía muerto podía hacerle una maldad, una diablura. Entonces, en este caso, lo que quiero decirle es lo siguiente. ¿Cómo es posible que se le diga a la población de ese litoral de que Leónel Fernández fue responsable de que el PLD saliera de poder? Cuando todo el mundo sabe quién inició un propósito malicioso de desconocer la ley establecida, la Constitución, e imponerse a papeletazo limpio para seguir dirigiendo los estilos del país. Claro, encontró quién se opuso porque hay gente que abraza la causa, y abraza la mejor causa. Leónel Fernández abrazó la causa del pueblo. Y esta vez, pues, defendiendo la Constitución. Qué bueno que lo haya hecho. Y a ellos se sumó luego Luis Sabinader, entendiendo también que era lo correcto. Entonces, fíjense, Osorio, vamos a ver este video para que comentemos esto. Vamos a ver este video. Adelante, señor director. Para esos aprescos, ir armando ese muñeco. Los otros votos aparecerán. De la forma en que siempre aparecen. Conquistando a los otros. Es verdad, Jesús de Ramón, que ya existe el proyecto. Anda por ahí. Pero se han reunido, legislador, se han reunido. Nosotros siempre hablamos de eso. Pero sus homones han dado un proyecto de modificación, por ahí ustedes. Por aquí no he llegado, pero esperamos que llegue. ¿Quién lo está elaborando? Te diría después. Pero su pasaría con los votos en contra de leonelistas y del PRM. Siempre ha pasado aquí. Va a pasar. Va a pasar. Yo lo que estoy diciendo es de que sí tenemos ya los votos en la Cámara de Diputados para aprobar la reelección y que solo estamos esperando que el presidente Danilo Medina tome la decisión en ese sentido. Y el 80% del pueblo dominicano ha dicho que se respeta la Constitución. Y por tanto, yo les pido a los compañeros de mi partido que escuchen al pueblo dominicano. Pongan sus oídos en el corazón del pueblo y que sepan que el soberano, el pueblo dominicano, está pidiendo que se respeta la Constitución. En defensa de la Constitución, no hay marcha atrás. En defensa de la democracia, no hay marcha atrás. En defensa de la prosperidad, no hay marcha atrás. En defensa del futuro, los jóvenes. En defensa del porvenir de la República Dominicana. A los demócratas y ciudadanos de bien, acompañarnos este viernes 12 a las 9 de la mañana. A la hora que han convocado a la Cámara de Diputados para que nos acompañen en el Congreso Nacional. Amigos, amigas, pueblo dominicano. Todo aquel que ame a su país, que nos acompañe. Sin importar simpatías ni colores partidarios, acompañarnos para decir a una voz alta y contundente que este pueblo, este querido y amado pueblo dominicano, que nunca ha dejado de luchar, no permitirá que se vuelva a pisotear la Constitución. Fíjense, amigos televidentes, cómo se produce un propósito de impedir las acciones de un grupo que entendía que con el poder y el dinero se podía todo. Pues lograron, lograron que el PLD saliera del poder. Entonces, quieren imputarle a Leonel Fernández la responsabilidad de que esos PLDistas hoy no tengan su empleo y que el PLD este fuera del poder. Bueno, si usted va a mi casa a agredirme y yo me defiendo, entonces, ¿quién es el culpable de lo que pase? ¿La reacción mía o la acción suya? Entonces, Danilo Medina y el PLD, pues, decidieron tomar un camino tortuoso, 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 y que iba a traer consecuencias. Las consecuencias fueron el PLD dividido y fuera del poder. Gracias.